En un momento le decíamos lo que sucedió allá en Guanajuato, bueno en Oaxaca, algo muy similar, pero no le cuento más, mi compañero Reyes Héctor nos platica, sí de un parto también en la calle. ¿Cómo estás Reyes? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente a una ciudadana de San José Manialtepec, aquí en la costa de Oaxaca, se le adelantó el parto y lo peor de esto es que eso pasa o ocurre a la medianoche y la clínica estaba cerrada, el niño nació en la calle. Están bien, pero esta es la historia. En la comunidad de San José Manialtepec, municipio de Villa de Tututepec de Melchorocampo, en la costa de Oaxaca, una mujer dio a luz afuera de un centro de salud el pasado 18 de febrero. Cerca de la medianoche, el parto se adelantó, por lo que acudió de urgencia a la clínica del lugar. Pues yo aquí vine a la clínica a ver sobre mi embarazo, vine a checarme con el doctor, pero el doctor no estuvo en ese momento y pues yo di a luz aquí nada más. Eugenio Martínez, esposo de Laura, tocó la puerta del centro de salud, pero nadie abrió. Él estaba hablando aquí al doctor, pero no salió y en esos momentos pues me dieron más pronto los dolores de parto y pues mi esposo se fue a buscar un taxi, pero ya no le dio tiempo llegar con el taxi porque cuando él regresó, yo ya había dado a luz. Una partera del lugar le ayudó. Pues tuve que pedir ayuda a otra persona para que ella me ayudara con el niño. Ella vino y le cortó el cordón y ella me ayudó. A la mañana siguiente, el médico de la clínica acudió al domicilio de la partera para revisar a Laura y a su hijo y no presentaban complicaciones. Nosotros como ciudadanos sabemos de que en la asamblea se acordó, de que el doctor y él también nos dio a saber, de que su día de descanso era el sábado, el sábado y se tenía que presentar el domingo en la mañana, pero la noche que nosotros fuimos fue el martes en la noche. En la clínica negaron dar información. Yo no estoy autorizada para proporcionarle ningún tipo de información. ¿La clínica cuenta con sala de parto? Le digo que no le puedo proporcionar nada de información. Mis jefes me lo han recomendado que yo no dé ninguna información. Los vecinos señalaron que la clínica se queda continuamente sin servicio. Laura es ahora madre de siete niños y su esposo, campesino de oficio, recibe un ingreso de mil doscientos pesos semanales. Esa es la historia de una situación difícil para una familia muy, muy pobre y también hay que hacer notar que el médico de ese lugar tiene que trabajar seis días a la semana, las veinticuatro horas del día. Un solo día tiene descanso y desafortunadamente el día que no estuvo ocurrió esto y el niño nació en pena calle. Esta información aquí en la costa de Oaxaca. Gracias Reyes, pues ahí sí, ya lo decías tú, lamentable, todo se fue conjuntando y pues así sucedió esta historia. Lo bueno es que ya están en familia. Yo te agradezco, cuídate. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.